¿Qué es la dolarización? Tener en orden las finanzas públicas, atraer recursos del exterior baratos por inversión extranjera o por el financiamiento externo, estimular exportaciones con saldos comerciales positivos. Esas son las formas de buscar mantener el sistema. Tener costos acordes a la productividad de la economía, esos son mecanismos de poder mantener la dolarización. Ahora cuando la dolarización empieza a tener problemas y esto ya se vuelve inviable porque ustedes no pueden tener una economía de trueque, si empieza a faltar la liquidez para hacer transacciones y ustedes ya no van a poder comprar nada ni vender nada porque no hay dólares. Y la dolarización fenece. La única forma de poder salir del sistema es a la fuerza. ¿Y qué significa la fuerza? Que el gobierno tendría que haberse forzado a decretar un feriado bancario. Porque si no hace eso va a haber un problema de otra naturaleza. Lo que yo no quiero pensar, primero es que esto ocurra, pero no quiero pensar entre el momento en que decreta el feriado y el momento en que quiere abrir el banco. No quiero ni pensar lo que puede pasar. Ojalá nunca lleguemos a eso. Por eso creo que hay que abonar a que esta cosa funcione porque bajarse es un problema. Y el otro tema que está atado a esto y que de alguna manera ya se preguntó hace un momento, es que asumamos que todos queremos, esto es una fábula, todos queremos salir de la dolarización y queremos soberanamente tener moneda nacional. Pregunto yo, ¿contra qué emiten moneda nacional? Si ustedes para emitir otra moneda, llámense Rumiñahui o lo que ustedes quieran, tienen que tener respaldo en algo. Minerales, oro, monedas extranjeras, canasta de monedas, ¿contra qué emiten? Con el nivel de reservas que ustedes tienen para poder emitir moneda nacional, tendrían que devaluar al infinito. Para poder compensar la moneda nueva en circulación con los dólares reales que tienen de reservas. Entonces con esta explicación, más vale que esto funcione.